Turquía somete a los kurdos a un castigo colectivo. La organización Amnistía Internacional denunció este jueves que las operaciones de las fuerzas de seguridad turcas en el sureste del país en el marco de su lucha contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán equivalen a un castigo colectivo. En su comunicado, la ONG ha recordado que las operaciones incluyen toques de queda de 24 horas y cortes en los suministros poniendo en peligro la vida de alrededor de 200.000 personas. Según sus investigaciones, en lugares sometidos al toque de queda y las informaciones de residentes de zonas inaccesibles a observadores, las medidas duras y arbitrarias de las autoridades han provocado dificultades extremas en estos lugares. En este sentido, ha recalcado que numerosos informes indican que las fuerzas de seguridad impiden la entrada de ambulancias en zonas sometidas al toque de queda y que se atienda a las personas enfermas. Hay zonas en las que hace más de un mes que está en vigor un toque de queda paralizante que impide que la gente salga de su casa y somete a barrios enteros a un asedio de hecho. Es imprescindible que las autoridades turcas garanticen que las personas residentes afectadas tengan acceso a alimentos y a servicios esenciales, ha dicho John Dalhuysen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. Según los informes, más de 150 personas han muerto, entre ellas niños y ancianos, en las zonas sometidas al toque de queda, mientras las fuerzas estatales combaten contra el movimiento de las Juventudes Revolucionarias Patrióticas, la sección juvenil del Partido del Kurdistán. Pag. 4 D arosean a la línea открывó 40 1 2 1 2 2